Rando Enrique, escritor local, presenta a Kenley Robert con su poemario cancionero Vindano. Él viene de la calera a hacer una intervención en la lectura poética. Así que nos vamos a recibir con un aplauso. Por favor, gracias. Bueno, un gusto estar acá y muchas gracias por el espacio que hicieron brindó de una manera improvisada. Pero igual se agradece. Bueno, tenemos así como el espacio y también el agrado, bueno, sobre todo a Alianza Las Artas, de presentar a un poeta, escritor y músico de la calera, Kenley Robert, que está junto a nosotros. Bueno, me gustaría hablar un poco de cuál es nuestro propósito, que es generar, estar y generar redes a través de las comunas del interior. Que puede Villa Alemana, Quillota, Calea, etc. Con el fin de generar instancias para incentivar y difundir. Y también hacer que jóvenes se interesen en la literatura, en la poesía, en el arte, en la música. Que se pueda completar. Así como tú también puedes, participa. Así como tú también puedes, hazlo. Así como no somos selectivos, sino que somos más accesibles y somos más libres al momento de llegar a las personas, sobre todo a un público joven. Gracias. Bueno, esta tarde se presenta, o presentamos a Kenley Robert. Me gustaría que él nos hablara un poco de su cancionero, su poemario cancionero Lindano. ¿Cómo nació esto, Kenley? Bueno, buenas tardes. Ahora sí los saludo como tal. Agradecer a la gente de acá de la Feria del Libro y al stand de los artistas independientes por el espacio concebido. Este libro que voy a mostrar acá se llama Lindano. Es un poemario cancionero que consta de una, digamos, un compendio de poemas que abarcan estos últimos 15 o 20 años, más o menos. Y que en su mayoría han quedado, digamos, impresos acá, en mi primera publicación como tal. Y otros han terminado siendo canciones. Y lo mío era la música y yo quería desarrollar canciones. Entonces, pasó mucho tiempo en el cual, digamos, pude ir cocinando algunos demos que los grababa en cintas de cassette. Todavía no estaba tan instaurado todo esto de la digitalización, ni del internet, ni nada por el estilo. Estamos hablando del año 99, 2000. Era todo más análogo. Claro, era todo más análogo. Entonces, empecé a grabar mis primeras maquetas, o demos, como se dice musicalmente. Y pasaron muchos años hasta que, tres o cuatro años atrás, llegué a un estudio de grabación de acá de Vía Alemana. Que se llama Locomotora Records. Y pude desarrollar mi primer disco, digamos, que es una especie de disco EP de siete temas. Que lleva por título La Casa de las Navajas. Queda un solo ejemplar. Un solo disco que está ahí disponible en el stand. Y, bueno, este disco lo lancé el año pasado. Y pude, digamos, rodar con esta propuesta a lo largo de toda la quinta región. Hice una gira con mi banda también, por Concepción. Fuimos a Canal 9 también. Y, como la inquietud no paraba, quise, digamos, editar esto y plasmarlo en cuanto a mi inquietud poética. Yo no sé, Franco igual quiere hacer una acotación respecto a la percepción de este libro. Igual les voy a hablar de qué trata, más o menos. Genji me había dicho que él había publicado... ¿Hace cuánto, Genji, había publicado este libro? ¿Hace una semana? Sí, hace una semana que este libro lo lancé en el Multispacio Cultural El Vagón. Y ahora, como vuelvo a insistir, doy las gracias a acá al Espacio y a la Feria del Libro por darme la instancia para venir a promover este material, digamos. Que es independiente, onda, hazlo tú mismo y que nada es imposible. Y que no por ser el pariente pobre, sea más malo. Porque mucha gente cree que porque un material es biodegradable, tiene menor calidad... Es de más calidad y todo eso. Claro. Entonces, nada, uno agradece esta instancia. Bueno, Lindano, al igual que tu música, Genji, La Casa de la Navaja, Don Tinten es extensualista, social, pero de una manera más personal e intimista. O sea, algo de estar o no estar, así como jugar mucho con los tiempos y mucho con las personalidades y con la dualidad también. Bueno, también ir cavando en la profundidad del tema... Al momento de expresarse, así como no ser tan técnico, al momento de dar algún comentario, alguna crítica, al momento de eso. Y referirse también dónde estar, así como el lugar y... Bueno, y la generación en la cual uno está viviendo, mucho de tu contenido, por lo que yo percaté a uno de esos. Yo igual, de todas formas, les voy a leer un par de poemas, para que ustedes sepan de qué va. Este poema se llama Desengrasante. ¿Cómo atravesar una estela de aplausos en medio de este silencio tabernario? Eternidad imaginaria, aplastando sus ecos con la sangre de Dios. Esta casa llamada Mi Espíritu se lava el rostro. Posee una cama crujiente que abordo con desconfianza. Las yemas pesadas de yugo y ciénaga, chorreando prudencia. Vicioso juguete infantil, la sutura de la noche. Mi cáncer es un dulce de algodón, capturada calle inmóvil, carburador en mis sienes de un estado vegetal. Concierto de olas resbalando en la vitrina del cielo. Concierto de rostros gritándome vergüenza. Concierto agrado, mi ataúd es una semilla impar al fondo de tu vientre. Muchas gracias. Este poema lleva por título Orson, como Orson Welles. Caen lágrimas de tierra desde lo alto del sol. Pienso en la felicidad. Nubes ahogándose en una pecera. Una luna rota en el brillo de las sombras. Un sorbo de tentus pupilas. ¿Cuál de todos los yo habla por mí? Escalaré la más profunda tristeza. Recogeré esta promesa olvidada entre la niebla, detrás de los motores. Bajo un viñedo de ampolletas, afloran litros de tinto. Interruptores conectados al espíritu de un aldequín. Paracaídas flotando, coplas de aguardiente. Gran parte de la temática de este poemario tiene ese tono. Y para mí siempre ha sido importante tomar mucho de la mano lo que es la palabra junto a la música. Sobre todo hoy en día en un entorno que es como muy banal. Y hay mucha, o sea no toda, pero gran parte de la música tiene poco o carece de contenido literario. Y creo que parte de eso es lo que trato como en mi humilde aporte de entregar poesía y música. Ese digamos vendría a ser como el concepto de todo esto. Tanto del libro y del disco. Es como un concepto en realidad. La propuesta. Claro. Y agradecer también a GS Libros que es una editorial independiente de La Calera. Con el cual hace una semana atrás lancé este libro en el multiespacio cultural El Vagón. Esto se trabaja a puro pulso. Este libro está cosido a mano. Está hecho, como vuelvo a insistir, con material biodegradable. En una presentación quizás no muy convencional. Viene dentro de esta bolsita. Porque igual de alguna forma considero mi poesía también como una especie de producto. O como esa cuestión de las latitas de las sopas Campbell que hacía Andy Warhol. Esto va como por ahí un poco como la idea del concepto de esta producción literaria. Y hacer hincapié una vez más y agradecer por el tema de las microeditoriales. Yo creo que igual es importante que le demos apoyo a las nuevas sangres de la poesía. A la gente joven. Gente que viene con mucha inquietud y mucha ganas. A la nueva generación y no ser tan, como decirlo, no ser tan prejuicioso. Y tampoco ser tan, no subestimar tanto. Que igual tiene harto potencial las generaciones posteriores. Bueno, la gente a la cual no se le espera. O que sea independiente y autónoma. Así como darle la oportunidad, los espacios, las instancias para hacerlo. Para que puedan mostrar y para que puedan difundir su trabajo. Claro. Bueno, mira, para no alargar más el tema. Después, si quieren, se pueden acercar a los que deseen y conversamos. Agradecer nuevamente a la gente que nos está brindando estos minutos y este espacio. Gracias por ver el video. Si apagas, digerible al latir, sin saber si besar sobre estas cicatrices. Mundo idílico al patíbulo que un niño contempla. Con osura a sus pies, entre sus manos curtidas florecen las balas. La verdad incalculable en la ciencia e ilusión. Deseo y esperanza es la vida. Al centro de esta pena, en un astro te encontré. Colgada y resistente a mi memoria. Mi torturador me pide perdón. Fruncido entre tumbas. Cumpleaños nuclear. Trazando arrugas en los años de esta vida. En la última butaca de este miedo me escondí. Mi fuego lleva el nombre de aquel cielo. La hojarasca de los sueños. Por la alberca resbaló. Inmune a la violencia de estos ciegos. Comercial de paz de una guerrilla. Que danza al desierto. Misticismo banal. Yin-Yang destruyendo a una sociedad enferma. Dame un ácido. Un botón de amor. Que enciendes y apagas. Muchas gracias por escucharnos. Y agradecer también a la gente que produjo. Muchas gracias a la gente que nos escuchó y estuvo atento. Muchas gracias también por este espacio que hicieron brindado. Que fue muy improvisado. Muchas gracias Kenji. Por también tener el sacrificio de venir a la Feria de Gilfue siendo de Calera. Que desea por este desafío. Y escribir día a día. Para que se siga incentivando. También para que siga llegando. Es una lucha constante. Agradecer también a GS Libro de Calera también. Sí, a Osvaldo y a Catarina. Y claro. Y por la grabación. Sí. Alianza de la Arte también. Y a los músicos de acá que aquí están presentando. Y también a otros chiquillos y chiquillas que también están haciendo algo. Bueno, algo. Están haciendo un trabajo que ya es tangible. Y que también tiene un propósito. Tiene una potencia. Una fuerza. A la colectiva del interior. Que también tenemos una amiga. De una compa poeta aquí. Veracum. También que le estamos poniendo las pilas como grupo. Se están gestando eventos. Se están consiguiendo lugares. Para que también. La idea principal es generar y germinar espacios. También para que sea más fluido. Para decir, todos podemos. Y lo último. El libro que han creado con este son los cuatro últimos ejemplares que quedan. A un valor de 4.000 pesos. Se encuentra ahí en el stand que está atrás de ustedes. Alianza de las Artes. Y queda un último disco. Muchas gracias por atendernos y escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.